Hola gente, espero que se encuentren todos muy bien. En esta oportunidad les traigo la nómina de la selección chilena para el microciclo que se llevará a cabo este mes de mayo. Así que sin nada más que decir, pasemos a revisar la nómina por guachos pelados. Comenzando con los arqueros, fueron nominados Brian Cortés, jugador que actualmente milita en Colo Colo. Y fue nominado Zacarías López, jugador que se desempeña en Deporte en la Serena. Como lateral derecho fue nominado Jonathan Andía de Universidad de Chile. Como lateral izquierdo fue nominado Jan Bosé Yur de Coquimbo Unido. Como defensor central fue nominado Daniel González de Santiago Wander. Como volante fueron nominados Tomás Alarcón de O'Hins de Arrancagua. Pablo Parra de Curicó Unido. Y la sorpresa que fue nominado Leonardo Gil de Colo Colo. Y los delanteros que fueron nominados fueron Marcos Volado de Colo Colo. Angelo Enríquez que milita actualmente en la Universidad de Chile. E Iván Morales, jugador que actualmente milita en Colo Colo. Bueno, en general la nómina me pareció buena. Creo que están los jugadores que deben estar. Quizá no me convence mucho la citación de Jan Bosé Yur. Pero imagino que es por su liderazgo en el camarín. Tampoco entiendo por qué hay tan pocos jugadores en la nómina. Quizá por un tema sanitario. O por qué van a integrar a los jugadores que fueron citados a la selección chilena a sus 20 a entrenar con estos jugadores. Comprendo que no estén los jugadores que están disputando torneos internacionales con los clubes chilenos. O sea, imagino que es para no sobrecargarlos. Pero igual pienso que pudieron haber sido citados otros jugadores. Pienso que en los clubes que lo están disputando torneos internacionales igual hay jugadores bastante interesantes. Y igual se me ocurren varios nombres. Bueno, jugadores que lo vienen haciendo bien. Se me ocurren Fernando de Pol del lado de Chile para el arco. Como lateral derecho se me ocurre Jason Rojas de Colo Colo. Como centrales Tomás Galdámez de Unión Española. Diego González Dojín. Nos está haciendo muy bien. Daniel Gutiérrez de Colo Colo. Que ha sido una grata sorpresa. Como lateral izquierdo se me ocurre Leandro Díaz de Deportes La Serena. Volantes podrían haber sido Víctor Méndez de Unión Española. Camilo Moya de Universidad de Chile. Y Pablo Oranguiz de Universidad de Chile también. Como un extremo derecho podría haber sido Matías Pinto de Ñublense. Y como extremos por la izquierda podría haber estado Nico Guerra de Ñublense también. Y Francisco Arancía Dojín que está haciéndolo de buena manera. Así que nada más pues gente espero que les haya gustado el video. Agradezco mucho que lo hayan visto. Agradecería mucho un like o que se suscriban al canal para seguir creciendo. También me ayudarían mucho si comparten este video. Déjenme en los comentarios que les pareció la nómina para el microciclo que presentó el profesor Martín Lazarte. Coméntenme también que jugadores creen ustedes que faltaron en esta nómina. Y sin nada más que decir nos vemos la próxima. Cuídense harto. Los quiero galetas. Besitos, besitos. Chau, chau.